ok mis amigos bienvenidos ahora vamos a hacer un trabajo muy interesante vamos a reemplazar cast iron por cpvc ustedes pueden ver esta es la plomería vieja ahí sube un stack que va para un toilet y una tina eso esto no lo vamos a tocar solo vamos a reemplazar de aquí y todo lo de abajo ya tienen listo el agujero quebraron el concreto y escarbaron y esto sigue hasta aquí ahí está un toilet el lavamanos y el shower que ahora va a ser tina vamos a poner pegado aquí a la pared es una ventilación pues lo vamos a hacer todo igual así como está este es un flow drain parecer lo vamos a mover hasta aquí cerca de las máquinas pero todo va a ser igual así que eso vamos a ver en este vídeo espero que les interese y se queden viendo hasta el final comenzamos ya tenemos cortado el de arriba ya tenemos cortado el cast iron y vamos a seguir cortando lo de abajo ya tenemos cortado los tres ventilaciones ahora faltaría soltando de allá y podemos sacar todo este pedazo entre las dos vamos a cortar este aquí ok ya casi tenemos toda la demolición ya sacamos todo el tubo solo dejamos las mechas vamos a cortar por aquí arriba las dos ventilaciones y este es el lavamanos para guardarlo así ahí está esto lo cortamos ahí pero lo vamos a llevar hacia afuera lo vamos a pasar para abajo del furi para volver a reconectar todo y esta plumería la tenemos listo ahí vamos a poner un cable vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí tenemos todo lo que sacamos y aquí tenemos el pvc si momento no lo vamos a poner un cable no lo va a poder sacar si es pedazo bueno si lo va ahorita maestro para hacer el acoplen ahí si o si debajo ahí ya pasamos el tubo ahi le vamos a poner la primera ye para reconectar el stack que va para el toy le derriba vamos a poner algo así ahí es bueno ok y vamos al stack para reconectar el toy ahi va a salir en el facebook bro ahi va a salir en el facebook lastimosamente no pude grabar como quedo las conexiones de abajo instalamos un nuevo drenaje de piso todo lo reconectamos igual como estaba aquí voy a ir el shower pan y las ventilaciones pues las reconectamos nada más igual el toy le quedo en el mismo lugar y reconectamos la ventilación igual el sink aquí vamos a instalar la válvula y les voy a mostrar como quedo el stack que movimos que va hacia el toyle de arriba ahorita vamos a hacer la instalación de la plumería para que cierren y puedan instalar la cerámica se va a poner este shower pan así que vamos a ver como queda al final ok ya tenemos lista la base para sentar el shower pan el concreto de abajo está desnivelado así que con el concreto lo vamos a hacer llegar ok le dejamos el espacio para que ahi esta ahora le ponemos el nivel y lo hacemos llegar aquí necesito bajarla un poquito un poco de aquí un poco de aquí ok ahí está ahí está ¿Ves la churita en el medio? sí ahí está cuando le ponemos un poco de pasta pues, lubrica y desliza fácilmente de esa manera, no cuesta mucho meterla ¿qué ha pasado chicos? ok mis amigos, ahí lo tenemos listo para cortar lo pueden hacer de la forma que le salga más fácil, solo les doy una pequeña idea, tal vez le funcione a mi se me hace más fácil hacerlo así cuando el tubo no está bastante derecho para no golpear tanto el gasket, lo hago de esa manera y se va bastante fácil, ahora vamos a cortarlo con la otra sierra para dejar el tubo al nivel del empaque lo mucho más Before Bueno mis amigos Ahí lo tendríamos listo para la cerámica El Toilet Flange lo vamos a instalar Cuando esté lista la cerámica Y aquí instalamos el Laundry Sink Y aquí instalamos el Laundry Sink